Esta vez nos va a contar, intervinieron, apuntan a clausurar una cancha de piqui-volley, ¿no? Una canchita que, por cierto, Roberto, ya está siendo desarmada en este preciso momento ante la denuncia realizada por vecinos aquí del barrio Kennedy, de la ciudad de Capiata. Este caso, ayer nos exponía nuestro compañero Nathan Alcáceres porque se dio a conocer a través de videos que se viralizaron, donde se ven que varias personas se agrupan aquí casi todos los días, dándose también la aglomeración, hecho que no está permitido ahora durante la cuarentena y la denuncia principalmente habla acerca de la construcción de esta canchita aquí en medio a lo que sería una calle vecinal. Si bien estamos viendo que atrás pareciera ser que ya no hay salida, esto es para ser una calle. La municipalidad también ahora está interviniendo con la fiscalía para poder retirar todos los elementos que conforman esta canchita que tenemos entendido es responsable el vecino que vive aquí al lado, del cual también se van a retirar del frente de su vivienda estas maderas que estarían invadiendo la calle. Vamos a hablar aquí con la fiscal Carolina Martínez, ya que su equipo es que está interviniendo para retirar los elementos de esta canchita sobre la determinación. Fiscal, ¿se pudo comprobar que evidentemente esto sería previo municipal? Sí, efectivamente se corroboró mediante un informe con la municipalidad de que se trata de una calle pública. Se pudo corroborar también en este momento la construcción del local, una cancha de piquivole. También estamos corroborando la existencia de instalaciones eléctricas que aparentemente son clandestinas. Estas circunstancias vamos a recabar todos los datos que estamos tomando aquí y determinar cuál sería la calificación legal del hecho punible. Ya se ha determinado desmantelar completamente y liberar esta zona de manera que las personas puedan transitar libremente otra vez en este sitio y evitar que continúen los hechos punibles denunciados. Es espacio público, pero ¿es una calle o no, fiscal? Porque estamos viendo que ahí termina y atrás hay un montecito. Sí, es una calle, de acuerdo a la denominación establecida en la municipalidad, es una calle vecinal y termina en ese lugar. Solo que se construyó y se cerró esta calle, por eso que no tiene la apariencia de un lugar transitable. Justamente en eso consistió la denuncia, el cierre de esta. ¿Una persona sería la responsable la que sería imputada? De momento tenemos solo un sindicado que es el encargado que construyó todo esto. Es el sindicado a la persona quien indica como autor la denunciante. Ahora, la figura de la imputación, ¿cuál sería, doctora? Sí, iniciamos por violación de la cuarentena sanitaria, por la cantidad de personas que se visualizaba en el video correspondiente, también por amenaza de hechos punibles, y ahora con la corroboración de que se trata de una calle pública, de dominio público, también teniendo en cuenta la calificación prevista en el artículo 216, vamos a aplicar esa calificación y iniciar la investigación por ese hecho. ¿Por qué amenaza de hechos punibles, Fiscal? Porque en las circunstancias relatadas por la víctima, la misma menciona que fue víctima de amenazas, de muerte, inclusive por parte de los organizadores, todas las veces que la misma intentaba ingresar a su domicilio, se le obstaculizaba el paso. La persona que denunció esto, que grabó el momento en que se aglomeraban, terminó siendo amenazada por parte del responsable. Esa es la denuncia concreta, por eso amenaza de hechos punibles. Con respecto al imputado, ¿sería Ariel Bogado su nombre? ¿Me confirmas eso? Sí, él es el sindicado en este momento. Mañana ya se le citó para que acude ante el Ministerio Público para una declaración indagatoria, es ahí donde él va a hacer uso de sus derechos procesales. ¿Qué está ahora, doctora, acá en la calle? Según las manifestaciones, su pareja no se encuentra. ¿Esta madera que estamos viendo frente a su vivienda es de él también? También le corresponde, sí, sí. Es de supertenencia y en ese sentido ya ordené que en el término de 24 horas desaloje completamente dichos objetos. bajo percibimiento de ser incautado también. ¿Dónde llevan todos estos elementos de la canchita? Todo esto se lleva a la municipalidad. Así es. Gracias, doctora. Bueno, vamos a hablar un poco acá también con la vecina, que es la representante de un grupo de vecinos que estaban molestos por esta situación. Y ella fue la que resultó ser después amenazada por parte de este hombre que sería el responsable de armar esta canchita y de juntar a estas personas estos días. Señora, estamos en vivo para Canal 9. Contanos un poco acerca de esta situación. ¿Vos estás representando a un grupo de vecinos que hicieron la denuncia? ¿No estás sola vos? No, yo no estoy sola, pero soy la portavoz de los vecinos aquí, ¿verdad? ¿Y eso te terminó afectando a vos? Así mismo, así mismo. ¿Después de estas denuncias que hicieron ustedes, que vinieron a amenazar? No, en realidad que yo tomo por chistes de los muchachos y todo eso, pero que ya pasan a la agresión física que yo tuve con ellos. Cuando estaba llegando a mi casa y estaban jugando ellos entre muchos. ¿Todos los días solían juntarse? ¿Estos días de cuarentena también lo hicieron? También. Hace un año que estamos en esa situación. ¿Un año ya? Sí. Un año. Gracias, señora. Dale. Nadie está en la versión, entonces, de esta mujer. Me gustaría hablar también con la gente de la municipalidad de Capiatá sobre esta intervención para saber si es que esto es para ser una calle, efectivamente, porque de momento, Roberto Rolando, estamos viendo que es un callejón sin salida. No sé si hay proyectos para que se haga una calle. Vamos a corroborar aquí con la gente de la municipalidad que está trayendo los documentos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va a usted, abogado de la municipalidad? Sí, yo soy el asesor jurídico de la municipalidad. Usted tiene los papeles que comprueban que esto es previo público. Exactamente. Se constituyeron la gente acá del departamento de Catastro a verificar, como puede ver. Estamos ubicados acá, en frente de estos dos lotes. Estos son los lotes que están acá, pero esta es la calle en donde está ubicada la cancha. ¿Cómo se llama la calle, supuestamente? ¿Calle 1? Sí, tiene, según el plano de fraccionamiento aprobado, lleva el nombre de calle 1, ¿verdad? ¿Cómo tiene salida, abogado? Y aparentemente está una propiedad de ahí, es un callejón sin salida, ¿verdad? Pero la denuncia que tenemos es que los vecinos, aparte de la aglomeración que causa por el juego de volei, piquivole, y ellos, cuando se aglomera toda la gente, ya no pueden estar en sus domicilios, no pueden entrar, porque le cubre toda la... O sea, que la calle termina acá, entonces. El callejón se va y termina ahí, por eso. Pero es una calle, como usted puede ver, todo esto es una calle normal de 16 metros, fue todo aprobado en su momento, y es un bien del dominio público municipal. Ok, bien. ¿Se van a proceder entonces, por ende, a retirar todo esto? Lo que tenemos es a la vista una resolución municipal que ordena la desocupación de la calle y retirar todos los artefactos que obstaculiza su libre uso de... Principalmente le afecta a los frentistas afectados por esta cancha. Totalmente. Gracias. A lear sus órdenes. Eladio Silvera. Eladio Silvera, asesor jurídico de la municipalidad, dándonos los detalles con respecto a esta propiedad, que es espacio público, finalmente nos está confirmando, y la calle efectivamente termina acá. No es que va a seguir o algo por el estilo. Allí calle 1 se llama y está siendo utilizada actualmente como una canchita de volei privada, Rolando Roberto. Bueno, estamos mirando, y este es uno de los tantos casos, Rolando, en donde evidentemente hay que recurrir a una medida extrema, clausurar un espacio de esta naturaleza, ¿por qué? Porque se aprovecha, y mal, justamente para las aglomeraciones, no respondiendo a las medidas de bioseguridad. Imagínate, una comitiva se traslada para ese lugar, pero al final de tarde habría que ver si los muchachos no vuelven a instalar una red, porque es solamente sacar y poner. Claro, aparte que aquel que ya viene luego predispuesto a violar todo, sencillamente, como bien decir, se van a ingeniar seguramente como...